El secretario del Interior, Eladir Romero, brindó declaraciones en las noticias respecto a la reglamentación del tema publicitario en las campañas políticas que actualmente se están llevando a cabo en Barranca Bermeja. Durante su intervención, detalló aspectos clave que los candidatos deben tener en cuenta al momento de pautar en diferentes puntos de la ciudad. La Secretaría del Interior, de manera articulada con la Secretaría de Espacio Público e Infraestructura, nos estamos reuniendo semanalmente para varias cosas. Una de ellas es poder determinar esas campañas que están pidiendo los respectivos permisos. Hicimos un recorrido y se descubrió que la mayoría de las vallas publicitarias no han solicitado el permiso. Ya esta semana estamos organizando todo el operativo de desmonte. Ya se le informó al CNE el pasado 25 de agosto, se le envió todo el material de esas vallas que no han pedido el respectivo permiso a la Secretaría de Planeación. El secretario hizo énfasis en la importancia de obtener los permisos necesarios, tanto para los candidatos como para las empresas publicitarias que deseen promocionar estas campañas políticas. Los permisos son fundamentales para asegurar que las actividades publicitarias se lleven a cabo de acuerdo con las normativas locales y nacionales. Aquí hay que agregar algo muy importante y yo pienso que muchos candidatos están cayendo en ese error. Y es que hay unas empresas publicitarias como tal que tienen estos sitios, tienen estas vallas, pagan unos impuestos y sencillamente pues el candidato va, hace su contratación. Pero es deber del candidato pedir el permiso, porque en esa valla se publica su nombre, su foto y sus propuestas. Entonces estamos observando que muchas de esas vallas no han solicitado el respectivo permiso. Además, el secretario Romero explicó que existe un límite de cantidad de vallas que cada candidato de la alcaldía de Barrancaromeja puede tener. Este límite se establece en 14 vallas como máximo por candidato, con el objetivo de regular la presencia de publicidad en la ciudad y mantener un equilibrio en el espacio publicitario. Vallas establece precisamente la categoría del municipio Barrancaromeja está dentro de las categorías que los candidatos pueden tener 14 vallas. Y eso está reglamentado en el decreto 227 que expedimos en el mes de junio. Fue uno de los municipios que rápidamente sacó estas directrices con mucha anticipación para que los diferentes candidatos leyeran y estuvieran muy presentes todo lo que se venía en temas electorales. Estas medidas buscan garantizar un ambiente de campaña electoral ordenado y respetuoso de las regulaciones vigentes, promoviendo así un proceso democrático transparente en el puerto petrolero.